Arrancaron las fiestas patrias. El séptimo festival regional del mariachi inauguró las actividades de la celebración por el grito de independencia, mismo que dio inicio cerca de las 11 horas y finalizó pasadas las 7 de la tarde. La afluencia de gente fue escasa debido a la lluvia que se presentó por la tarde. Sin embargo, ello no impidió que el día domingo la gente ocupara un lugar en la Plaza de Armas, sede que durante el mediodía permitió la exposición del Rally de la Independencia en el que participó el grupo Motoclub Unidos de Jalisco. Esta semana las obras de Teatro Princexas y Cuentos de Vida y el Viernes Dramático se presentarán en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El día 8 de septiembre se llevará a cabo el concierto de los maestros Santiago Cumplido y Alex Yen de la Tiorba. En Tepatitlán, los festejos patrios están programados hasta el día 27 de septiembre. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra